La banda mexicana Tim Biriche se presentó la noche de este sábado en el anfiteatro de Cifco como parte de su gira juntos. Sasha Sokol, Mariana Garza, Alex Bauer, Benny Ibarra, Diego Shoney y Eric Rubin llevaron a los salvadoreños por un viaje a la nostalgia con todos los éxitos de Tim Biriche. Fue una gran emoción porque desde que estaba chiquitita los escuchaba, bailaba y es por eso que mi hermana también ha conocido la música y la trayectoria que han tenido ellos, porque yo los escuchaba y bailábamos con ellas. Pues como retroceder en el tiempo, como transportarnos, como que en realidad el tiempo no hubiera pasado porque tienen el mismo feeling, lo que creo que esperamos, nos van a dar más de lo que nosotras esperamos. El concierto forma parte de su gira juntos, con la que celebran 35 años de trayectoria sobre los escenarios y los ha llevado por varios países de Latinoamérica. Con imágenes de Melissa Rivera informó para la prensagrafica.com Héctor Acosta. ¡Gracias! ¡Gracias!